hola bienvenidos a sabes qué pasa cómo estás miembro de la comunidad hoy vamos a trabajar el módulo número 2 del taller cómo aprender a enseñar y de qué trata este módulo número 2 hoy te voy a explicar cómo detectar las necesidades formativas bienvenido y bienvenida las necesidades formativas son específicas de cada estudiante que nosotros tenemos en los cursos cada estudiante es un ser humano individual y particular que ha tenido estímulos distintos hay personas que saben mucho de algo porque su familia se dedica a eso y entonces nos salen con nuevos conocimientos que nosotros no teníamos preparado trabajar explico cómo va esto cuando una persona llega a aprender algo en nuestro grupo tiene la necesidad de aprender algo pero hay gente que va porque quiere obtener un diploma o porque quiere nada más afianzar conocimientos pero ya sabe algo como docente yo debo capitalizar a los que ya saben los que traen conocimientos previos lo que nosotros en educación llamamos pre saberes todas las personas cuando llegan a algo saben un poquito aún las personas que están aprendiendo a leer y escribir si usted empieza a sondear le dicen y bueno yo las vocales las puedo escribir y otra persona dice es que yo escribo mi nombre y escribo algunas cosas y otro dice no yo no sé nada entonces siempre hay un poquitito y yo tengo que sondear ese poquitito que cada uno tiene y capitalizarlo a mi favor para sondear lo que las personas ya conocen se hacen unas pruebas a las que llamamos pruebas diagnósticas una prueba diagnóstica es una serie de ítem o de preguntas en las que se orienta a descubrir qué es lo que la persona ya sabe para como docente como profesor o facilitador de eso voy a partir para enseñarles eso lo voy a utilizar a mi favor porque pueden estar equivocados o pueden saber mucho más de lo que yo sé entonces yo necesito estar bien segura bien seguro de qué es lo que ellos conocen del tema que yo voy a trabajar obviamente descubrir en la prueba diagnóstica que es lo que mi estudiante ya sabe implica un esfuerzo implica que voy a dedicarle por lo menos una clase a eso puede ser la prueba diagnóstica oral si puede ser oral y le va preguntando a cada uno puede ser por escrito usted elige como dependiendo de lo que esté enseñando evidentemente el sondear esto tiene que llevar una finalidad educativa no sólo el hecho de allá ya saben todo cómo vamos a hacer si descubro que un estudiante sabe muchísimo él se va a convertir en un apoyo de la clase vamos a decirle a ver cómo lo haría esto cómo lo hace la otra persona pongo un ejemplo con una persona quiere aprender a inyectar a poner inyecciones y se lleva al grupo entonces empieza alguien sabe inyectar y salen dos o tres que ya saben que ya saben entre comillas entonces yo soy un profesional de la salud y estoy enseñando cómo inyectar evidentemente yo sé cómo se debe colocar la jeringa en qué ángulo donde se puede poner y donde no porque podemos tocar nervios ese tipo de cosas que son estrictamente anatómicas cuando la gente aprende de manera empírica entonces a veces estas cosas las desconocen y viene alguien me dice yo aprendí en una naranja cuáles son las posibilidades de dejar atrofiada la naranja ninguna es una ruedita y ya entonces empezamos a decirle muéstrame a ver cómo se hace quién más sabe muéstrame a ver cómo se hace y ahora yo enseño esta es la forma correcta de hacerlo ahora pregunto al pleno cuál es la forma correcta de hacerlo cuál es la forma o cuáles son los detalles que se no se hacen en esta forma en esta forma trato de orientar y rescatar lo que ya tengo y capitalizarlo para la clase porque creen ustedes que es correcto aprender en una naranja y no en una nalga porque creen ustedes que es correcto conocer de anatomía para poder colocar una inyección este ejemplo obviamente es para algo bien específico pero usted en sus diferentes ramas de lo que usted trabaja tiene siempre que atender lo que las personas ya saben en el caso de los que trabajan alfabetización no olviden que nosotros tenemos un problema bien grave a la hora de enseñar a leer y escribir que a veces nosotros no lo notamos los que ya sabemos leer pero las personas que no saben leer si lo notan y es el hecho de que las vocales están escritas de manera distinta en diferentes libros y la se puede escribir como puedes ver acá de varias formas y entonces me lo señala un estudiante y me dice porque la se puede hacer de varias formas que le vas a responder tenemos que estar listos para ese tipo de cosas que siempre pasan y que a veces nosotros damos por sentado entonces le dice a alguien y porque a la ñ se le pone ese palito arriba porque se pronuncia la r de una manera y la r de otra manera y hacen preguntas que a veces nos toman a nosotros como no sé qué contestar esto es importante hacer el sondeo de pre saberes porque entonces yo voy a descubrir qué tanto debo estar preparado para las preguntas que mis estudiantes me van a hacer para que puedas hacer una prueba diagnóstica te voy a dejar en la caja de descripción un link donde te dejo un formato para que puedas preguntar lo elemental en general tú lo vas a acomodar de acuerdo a lo que tú estás trabajando en tu grupo de estudiantes nos vamos a encontrar en el próximo módulo que estén muy bien chao